Vení, 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 ¿yo qué me estoy perdiendo acá? Mirá Nancy, no me vengas acá, no me vengas que hoy tengo un día, no sabés el día que tengo. El día que tengo con mi mamá. ¿Y vos sabías esto también? ¿Vos sabías? Ah, ¿viste? Acá ahora nadie quiere abrir la boca, nadie quiere abrir la boca y yo soy la única culpable. Ay, pero... No, porque vos podés que yo me venga a entrar, que mi hermana se va a trabajar a otro lado, así de la noche a la mañana. Ay, sí, pero justamente, amiga, sé que te voy a comprar ropa interior con mamita. Ah, ¿sí? Sí. Ah, ¿vos también? Sí, y no sabés quién estaba atendiendo el local. ¿Quién estaba atendiendo? Nadis. ¿Ya empezó a trabajar? Sí. ¿Cómo? ¿Ya lo está atendiendo? Ya lo está atendiendo, amiga, podés creer y está re buena onda, está re buena onda, nos hizo un descuento a mi mamita. ¿Ah, sí? Se paseaba con la ropa interior para mostrar, viste, pues ella es modelo también, está modelando ahí. Sí, sí, se hizo todo. Yo no sé qué se le metió en la cabeza ahora, quiere llegar bien al verano, me dice. ¿Vuestro? Es que a todos les pasa, ustedes seguramente en su casa les empezaron con las dietas, con las cosas, y ¿por qué? Llega este mes, llega, no sé, octubre, septiembre, uno dice, quiero, no sé, quiero dejar de comer. No, no es dejar de comer, es cuidarse durante todo el año, pero que sea paulatino el cambio. Tiempo descuento, amiga, hay que apurarse. Sí, hay que apurarse. Bueno, amiga, sí a comprar ropa interior, estoy tan feliz. Sí, bueno, y siempre, un colpiñito a un mes, siempre viene bien. Bueno, mamita en realidad fue a comprar, viste, y Gladys nos hizo un... ¿Tu mamita? Mamita, sí. ¿Ah, sí? Sí, mamita fue a comprar ropa interior para ella, ropa nueva, y a mí me va a dar la que no use más. Ay, los calzones usados de tu mamá, suena feo, vos vas a hacer un calzón de tu vieja, es como fuerte, Nancy. Es fuerte, pero bueno, mamita es buena, ¿no? Porque los podría tirar, pero sin embargo me los da a mí, amiga. Sé que yo no lo puedo, sé que yo no sé qué cabecita tenés vos, Nancy, no lo puedo entender. Sí, amiga, y bueno, Gladys nos hizo un descuento, ¿viste? Y mamita no quiso aceptarlo porque pagaba yo. Vos vas de mal en peor, ¿lo charlaste en terapia esto? Sí, lo estoy charlando. Ah, justamente hablando de eso, tengo que ir a lavar la ropa interior que me dio mamita, y además tengo que lavar la ropa... Sí, yo te digo, más que la dejarla, digo hervila. Hervila, pon una gota lavandina. Pon una gota lavandina, ojo con la lavandina porque ya te digo una cosa, la odio la lavandina. Bueno, voy a hacer eso, y además voy a lavar la ropa que me dio mi psicóloga. Ah, ¿te paga también tu psicóloga por lavarle las cosas? No, me descuentan las sesiones que voy a hacer en el 2097. Vos vas a estar muerta para esa época. Ay, Nancy, mira, tenés una cosa. Ay, sí, tenés razón. Ni para darte un consejo. ¿Sabés una cosa? Andá lavandina las cosas, sé feliz y seguí con tu vida. Gracias, amiga. Yo no lo puedo creer. ¿Sabés que yo no lo puedo creer? Así que ya empezó, o sea, no solamente la ponés, sino que ya empezaste a trabajar en otro negocio y yo me tengo que enterar por Nancy, que vos estás atendiendo otro local. Encima venís acá. ¿A qué venís? ¿A robarme la crentela? No. ¿Pero qué? Si no tengo un peso. ¿Qué querés que haga? Ah, ¿un peso? No tenemos un peso, pero bien que para hacerte cositas en la cara tenés plata, ¿no? Vas a comer cirugía, después vas a comer células madre, a ver si estás llenadas. Pero escuchame, me río, es que... Te quiero ver. Me estoy molando. Me estoy molando. Anda estrenando. Anda de estreno. Fue lo del ancho botel y andando. Miren, Naí, no me diga nada porque voy a hacer un corte porque yo tengo que digerir lo que le pasó a mi hermano. Momento que tengo que vender que me olvide las 20 lucitas. ¿Eh, 12 y 24? ¿Majito? ¿Qué ganamos esta semana? Un premio genial, Flor, porque en la peli estamos siempre de festejo. Por eso duplicamos el premio Si enviás pelo al 1111 O llamás al asterisco 3000 Podés llevarte 20.000 pesos que salen sí o sí No olvides eso al principio Por favor participá que pueden ser suyas Esas 20 lucitas, imaginate que fin de semana vas a pasar largo Bueno, ¿qué me decían? Ay, Naim, por favor Naim justo vino en un día Soy amigo Que cuando da una El turco fue El turco fue El que le dijo a Scarpino A un amigo del turco me recomendó Ay, me encanta esa canción Basta, Naim El turco fue Que le dijo a un amigo Que le recomendara para mí Para que yo vaya a trabajar con Nico Está contenta, le conseguí trabajo Primero está tapando la cámara de Fito Primero ¿Usted le consiguió trabajo a mi hermano? Le conseguí trabajo Pero si mi hermana ya tiene trabajo Este su trabajo tiene 50% de todo Viste que te debería haber dado el 70 No, el 70-30 me habría dicho Llenaste todo corazón Ah, pero mirá Un modelo masculino Para mi ropa interior masculina ¿Qué tal? No me digas que van a hacer la del... Sí 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 María Listo Ahí por favor Soy un fenómeno Un fenómeno, sí Igual ninguna cosa Tiembla el cosete ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No San Pietro Cristian Ancho No San Pietro Y se va a dar a San Pietro ¿Sabés qué hace? Venga Venga Igual tenés una cosa Los que se los ponen en definitiva son más... Oh no, mirá Total Los marcados no existen Vos, marcado por la entraña está aquí Bueno, ¿qué? Bueno, ya te dije Que fue el amigo mío Yo le presenté Y fue un amigo de un amigo mío Que es amigo del señor Exactamente Yo no tengo nada que ver Pero le hizo la plata y todo Y yo estoy trabajando Ahora le tengo que devolver la plata Sí Pero vos estás trabajando acá Yo no entiendo por qué te empecinaste ¿Sabés una cosa? Está bien Váyase A trabajar a tú Perfecto Váyase Lo tengo muy apenado el asunto Pero bueno Usted también Quédese tranquila Que yo la voy a asistir Desde ahora en adelante Tiene nuevo Lacayo Yo soy su esclavo Pídame Pídame Basta, Nair Chúbase Chúbase Que la llevo a dar una vuelta Basta ¿Qué es el modelo masculino? ¿Quién quiere ser todo? Venga 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 Vamos Pero ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué vino? Hoy encendido a Nadine Le digo Stop Stop Nadine ¿Y usted? ¿Me pasa el teléfono entonces para que se desnude? No No Se lo doy con moño Mire Vaya Ahí tiene Secretaria y asistente Esta vez no vengo como... No se preocupe Entonces... Entonces estamos todos felices Yo soy su asistente Esta Va, va, va Llévesela 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 Vayan a trabajar Al manejo Vaya Pero para un poquito ¿Cómo? Para un poquito No seas pesado Soy el jefe Estoy... No seas pesado Que estoy hablando con mi hermana Sí, pero estás hablando con Dolora Pero... Quiero hablar con mi hermana Me está faltando respeto Bueno, terminada Si no te vas ¿Cómo si no te vas? Muñequito Se me escapó otra vez ¿Qué pasó? En el momento En el momento Ya está Vamos ¿Qué quiere? ¿Qué quiero? Lo vengo a buscar al muñequito ¿Qué pasa? Estás exaltadita Porque tu hermana Consiguió un buen trabajo Un buen trabajo Bueno, va a venderle ensería Tampoco que se va a estudiar a Harvard Bueno, pero antes de estar acá Mi amor O sea, vale Eso, ya nos tranquilizamos Antes de estar acá Cualquier cosa es bueno Ay, por favor Muñequito ¿Le contó a la señorita Flor Que yo lo ayudé A conseguirle el trabajo A Gladys Que usted me pidió? ¿Usted ayudó? Una vueltita que dimos ¿Qué? 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 ¿Qué es el causante De que mi hermana Me esté a punto de abandonar? ¿Usted, Naim? ¿Qué le hizo? ¿Para quedarse solo conmigo? Ah, bueno Ah, bueno ¿Lo hizo para quedarse solo contigo? Dígamelo ¿Es cierto eso, muñequito? ¿Es cierto? El fin justifica los medios Mire No, porque es mi hermana No me haga eso con la familia Todo por estar solo ¿Pero qué pretendes? Pégueme, dígame, escarpeles Pégueme No, no No puedo permitir Miren, basta Podemos Venga para acá, muñequito Podemos ponerle Podemos ponerle un cierre Al melodrama, por favor No, porque yo no lo puedo creer Saben que Naim Me decepcionó Váyase Me decepcionó Le doy Ahora la enojada Hasta que un día Hasta que un día No hay dos segundos Para que abandone esta cueva Naim Y venga detrás Ahora mismo Siempre como los chihuahuas Están adelante Bueno Vamos Gladys Me tengo que ir Pero antes Antes de El picas No, que picas Sé que soy El último Oro más Último Nadir Yo No lo puedo creer Y vos andá Vos andá a trabajar En shopping Andá a trabajar Secretaria de la UFAL Andá a hacer lo que quieras Ya te dije que no Te dije que no Cuántas veces Te lo tengo que repetir ¿Cómo qué? Me quedo con mi hermano Y se acabó Te quedás acá Ah, yo lo he cambiado de opinión Ahora qué cago La titina, ¿no? La titina es que te mete Las cosas en la cabeza Vení que la diste Hacete esto Ahí en la clínica Están todas llenándote la cabeza En lo de San Pietro Porque yo ya lo sé ¿Vos te quedás acá? La titina, esa es ¿Vos vas a hacer eso? ¿Te quedás acá? Me quedo con ella ¿Agarrás un tupper? ¿Me metés todas las células madres? ¿Pero usted le pagó la operación? Sí Él fue Fue directo a la clínica ¿Quiere que le vomite todo? ¿Le vomitas? Sacame las células madres Pero dásela Pero mirá Miráme eso otra cosa más Si la aprieto sales Me borrado el Facebook Borrame el Facebook Nunca estuviste Fuerte el aplauso para Nicolás Encarnino ¡Qué pasamos las pelos! ¡Nisa! 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 Fuerte el aplauso ¡Gracias! ¡Bijotes! Gracias, gracias. Te amo. Yo también, chiquito. Ya vamos a hacer algo juntos. Por favor, que siempre estás trabajando. Siempre. Pero tenés más trabajo que ya no la de su época. Por favor. Igual no te perdono que te hayas seguido a internar sola. Eso es lo que no te perdono. Todavía tenemos que hablar. No te perdono que te hayas seguido a internarte. Georgina me vino a buscar. ¿Cómo anda, Pascual? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Y estaba mal, pero ahora... Y mi hermana, miren. Yo no estoy para chiste hoy ni nada. No, no, no voy a hacer ningún chiste. Usted no puede hacer chiste con esa cara. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Vamos a hablar en serio. ¿O no? ¿Majo, qué nos ganamos, Majito? Un premio genial, Flor. Porque en La Pelo estamos siempre de festejo. Por eso duplicamos el premio. Si envías Pelo a 1111 o llamás al asterisco 3000, podés llevarte 20 mil pesos que salen sí o sí. Imaginate. Imaginate si tenés un marido de Don Toro, le podés comprar algo para el día de Don Toro. Se nota que estamos en primavera, que han florecido las flores. La grama ha crecido. Y usted también está floreciendo. No tengo ganas de que me... No puedo escuchar nada. Bueno, perfecto. Me retiro entonces porque se va a perder. No, no se va. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Los hermosos pañuelos mágicos. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¿Cómo pañuelos mágicos? Sí, sí, de Quebec. Vienen de Quebec, Canadá. ¿Y qué hacen? Importados de allá. Son hermosos pañuelos mágicos que con estos usted automáticamente... Me encanta que empezaste. Automáticamente dejan de llorar. Estos hermosos pañuelos con este packaging hermoso que tienen. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Usted qué hace? Usted llora con estos pañuelos, se va a secar y automáticamente... Se te seca la lágrima. Se seca la lágrima y no se... O sea, para una novela no sirve porque Andrés Boca hubiera perdido. No, perdía, perdía, perdía todo. ¿Entiendes? O sea, es especial para velorio, para cosas... Para todo tipo de llanto. ¿Y cuánto vale? Llanto de alegría. El pack de tres pañuelos, tres pesitos. De veinte pesitos. Veinte pesos. Veinte pesos. Veinte pesos. Veinte pesos. Veinte pesos. Veinte pesos. Un pañuelo así. Son tres pañuelitos por veinte pesos. Un momentito. Acá tienen los tres pañuelitos. El pack así, lamentablemente, tiene otro precio. No lo voy a tener que llevármelo. Ahí está. A ver, dáselo. Sí, momento, que te voy a dejar la faja. Sí. Ahí está. Pero... Ahí está. No, amarillo no. No es amarillo. Esto es amarillo, acá. Bueno, basta. Ay, qué pesada. Qué molesta con eso. Ahí está. Perfecto. ¿Sabe una cosa? Que esto nos deja como impermeable. Claro, porque son de plástico, justamente. Por eso... Esto tiene que ver dejar de llorar con ser de plástico. Porque usted... A ver, ¿esto duele? Esto es mi amor. Venga. A ver... Pero para qué... Pero para qué nos hace perder el tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!